¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno amigos, aquí estamos en la hermosa parroquia de Nono, pero venimos a conocer un nuevo lugar que se llama Zuro Loma. Tengo entendido que es increíble y bueno, es muy cerca de Nono. Realmente llegan a la parroquia de Nono y bueno, mejor que sigan el mapa porque es bastante fácil. Todo el camino está señalizado, ok, van a encontrar cartelitos que dicen Zuro Loma a 8 kilómetros, 4 kilómetros, 1 kilómetro, ¿sí? Hasta la Cascada de Guagrapamba realmente el camino es súper fácil. El camino es súper fácil, pero a partir de allí sí se pone un poco más complicado, es más rústico el camino, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo ver si es que vienen en carro, ver bien si es que pueden subir porque estamos, como pueden ver, al tope de la montaña. Y bueno, apenas aquí ni siquiera hemos entrado, pero miren este paisaje que tenemos acá. Bueno, amigos, aquí tenemos los contactos, aquí dice Zuro Loma. Preferiblemente venir sábado o domingo porque esta parroquia se activa en esos días, sábado o domingo. Pero los comparto por acá a ver qué tal. Guau, amigos, increíble. Este lugar abre todos los días, el precio es 5 dólares por adultos y los niños 3 dólares. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así que ya les compartimos. Miran, y por aquí ya se puso a jugar fútbol como loca. ¡Ay! Bueno, amigos, la ruta es para acá abajo. Es que hay dos opciones. Bueno, tenemos un pequeño senderito y vamos directo al jardín de colibríes para ver qué vamos a encontrar ahí. Sí, y bueno, dicen que esto está a dos minutos, amigos. Miren esto a lo que nos vamos adentrando, que está a dos minutos. Y hay otra ruta también, que la caminata es de una hora y se encuentra en una pequeña cascada. Este sitio es uno de los favoritos de los fotógrafos porque se vienen para acá. Obviamente sacan fotos de los aves, de los paisajes, que son bastante increíbles. Guau, amigos, increíble. Acabamos de llegar. Bueno, amigos, como pueden ver, sí que hay que darle mucho apoyo a este lugar, ¿no? Porque realmente no lo conocen muchas personas. Entonces, bueno, amigos, iniciando aquí, ya está un colibrí ahí. Vamos a ver si les puedo. ¡Oh! Se acaba de ir. Pero mira, hay muchos, hay muchos. Mira, de la nada. Mira, ámbar está a vuelta loca por allá. Pero miren esto, amigos. Esto es totalmente increíble. Seguimos por acá, seguimos por acá. A ver cómo es esto. Bueno, sí, amigos, seguimos por acá. Vamos a compartirlo un poquitito. Tengo entendido. Esto sería aquí la parte donde están los colibríes. Que miren, es que están de la nada ahí. Están justo en donde tienen estos adornitos. Allí, allí, allí. Es porque tienen aguas allí. Entonces se acercan. Y hacia allá, miren el paisaje, amigos. No, qué locura, ¿no? Bueno, amigos, vamos a ver cómo es el proceso por aquí. Le están dando, creo que, agüita a Nati. Entonces vamos a ver qué tal. A ver cómo es esto por aquí. Creo que la idea sería que le lleguen los colibrí en la mano, ¿no? Pero hay muchos pajaritos por aquí. Increíble. A ver, ¿cuáles son las indicaciones? Y les comparto. Bueno, amigos, solo tenemos, dicen que, nos dieron estas minitas citas. Y solo hay que quedarnos quietos. Wow, qué belleza, amigos. Bueno, vamos a esperar aquí. Les grabo cuando llegue uno. Mira, miren, amigos, miren ese espectáculo. Qué increíble, amigos. Qué hermosura, amigos. Sí. Dale, dale. Dale, en verdad. Wow, amigos, qué belleza. Ya, ya. Qué hermoso. Espera, espera. Increíble cómo suena, amigos. Las alas de los colibríes. Aunque lo ves de lejos y nada, pero realmente suenan bastante fuerte. Amigo, es increíble lo que es. Uno puede notar lo que es la diferencia de estar en la ciudad y estar en un lugar así, súper natural. Realmente está muy cerca de los pajaritos. Y ni se van, amigos. Se quedan allí con toda confianza. Miren. Qué locura, miren. Miren qué belleza. No tan solo colibrí vemos aquí, sino otras especies. Miren. En un ratito, amigos. Miren las especies que vemos de pajaritos. Es grande. Porque se atrapan con los colibríes. Vamos a ver. Todos los colibríes. Mi esposo que subió, él sabe más de aves, porque yo le reemplace cuanto a decir, adiós. Oh, wow. Wow. Tienes que ir a la cama. La cama. Qué locura, si ando con otra camisa porque ya les cuento todo lo que pasó. Resulta que Ámbar dejó el teléfono aquí ayer, entonces volvimos, no lo encontramos, porque ya estaba cerrado, pero regresamos en la mañana y no lo llevamos, así que por ese lado no se preocupen. Pero, amigo, es increíble. Que si fuera el lugar así se te va el pajarito aquí. Qué locura. Bueno, amigos, el lugar está bastante natural, relajante. Eso sí, la experiencia es una locura. Es imposible que no se te salga una sonrisa cuando vienen esos colibríes y lo ves así tan cerca, es tan bonito. Eso sí, tienes que mantener tu manito allí y allá. Pero adicional, todo lo que ofrece esto, la naturaleza. Miren, amigos, miren, miren hacia alrededor. Miren hacia allá que definitivamente hasta una matazón se puede haber subido esa montaña. Pero bueno, seguimos por acá explorando un poquito, amigos, para que puedan ver esta belleza. Todo alrededor, amigos. Vemos el Ruco Pichincha, el montón de pajaritos de colibrí en los árboles. Es increíble. Seguimos por acá. Vamos a caminar un ratito más para compartirles. Pero el paisaje por aquí está hermoso, amigos. No tiene precio. Dice sendero el bambú. Se puede seguir. Miren, pero miren la gran cantidad de aves que hay. ¿Y sendero el qué? El fruterío. Bueno, amigos, hay un sendero el bambú. Hay un sendero el fruterío. Seguimos por acá. Pero bueno, voy a llegar más acá. Ven, mi amor, sube. Aquí sí tienen que salir las fotos. Las fotos. El Ruco Pichincha, amigos. Qué locura. Nos recomendaron que vinieramos abrigados. Pero realmente, como pueden ver, hace un solazo que ha hecho todos estos días en Quito y en todo lado. Y bueno, sí está haciendo calor y hay que andar con ropa fresca, ¿sí? Pero me imagino yo que en invierno sí habría que venir con ropa más abrigada. Porque si estamos bien altos y si de por sí no hace frío, pues me imagino que aquí mucho más. Y también, bueno, en cualquier momento puede cambiar el clima. Más tarde puede hacer neblina, puede bajar la temperatura. Así que hay que venir preparados con eso. Bueno, amigos, por supuesto que si tienen recuerdos también, miren. Entonces, son muchas camisitas, tacitas. Y por aquí, si por si acaso, tienen snack también. Entonces, vale totalmente la pena. Comida también venden, pero vamos a seguir recorriendo esto y compartiéndolas. En resumidas cuentas, lo que encontramos acá son lindos paisajes. Sobre todo cuando el clima está así soleado y full despejado. Además, tienen los senderos que los pueden usar para recorrer hasta la cascada. O simplemente para recorrer el lugar. Y, pues, la experiencia más bonita que sería lo de los colibrís. Tenerlos tan cerca, escucharlos, pues que es súper lindo. Bueno, adicionalmente, amigos, por supuesto. Esto queda por aquí por la parroquia de Nono. Obviamente, en la aventura para acá hacemos parada en Nono. Hacemos parada en la cascada, tengo un video de eso. Y hay unos sitios que son trucheros, que son bastante geniales también. Vamos a ver qué es lo que les podemos compartir de aquí en este video. Para incluirle un poquito más. Chévere. Y, bueno, amigos, por supuesto, recorriendo por aquí tantos paisajes naturales que podemos conocer. Este por aquí es un riacholito que pasa que es del río Alambi. Es una belleza, es una tranquilidad. Imagínate estar aquí solito y sentir ese sonidito, ¿no? Y, de hecho, amigos, estar ahí como una carpita o algo, sentarse a comer, ¿no? Qué belleza, ¿no? El río Alambi, amigos. Y, bueno, amigos, por supuesto que si vienes a Nono, una parada obligatoria que tienes que hacer es... ¿Nati, cómo se llama? El bife. Sí, sí, realmente es bastante bueno. Desde que pruebas los heladitos que están en la entrada, es una locura. Ya les voy a grabar por aquí. Está en toda la entradita. Aquí estamos en Nono. Y aquí está el bife, amigos. A pesar de que es una comida también que venden acá. Tienen restaurante también. Sí, tienen una comida súper exclusiva también, bastante rica. Y, bueno, les voy a compartir por acá. Este es el bife en esta mágica parroquia de Nono. De hecho, nosotros fuimos a Suroloma gracias a él. Él nos recomendó esto. O sea, bueno, siempre siguiendo sus consejos y todo por aquí. No sé si nos puede compartir algo. Bueno, primero, bienvenidos a Nono. Este es un pueblito mágico. Muy antiguo. Y realmente que en donde se disfruta la paz, la tranquilidad, la seguridad. Yo diría que es uno de los pocos lugarcitos únicos en donde sí realmente se disfruta todo lo que estoy comentando de la paz, seguridad y tranquilidad. ¿Sí? Y bienvenidos siempre. Aquí ofrecemos naturaleza, una naturaleza espectacular. Hay miradores naturales espectaculares de todo el vallecito. ¿Sí? Y, obviamente, aquí la gente que llega al pueblo es siempre bienvenida. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay la calidez humana de toda la gente que habita en este pueblo. Entonces, es bastante lindo, bastante especial, bastante bonito. Ya voy por allá, Memos. Ya les voy a grabar por allá. Y bueno, adicional también, por supuesto. Si tienen niños, también tiene un saltarín. Que bueno, mis hijas cuando vienen aquí, o sea, se quedan saltando muy felices porque de verdad es bastante bonito. Pero miren toda esta belleza de alrededor, amigos. Realmente, es una locura, es una locura. Entonces, les voy a mostrar por aquí, les voy a compartir un poquitito de esto con todo permisito. Dice propiedad de pérdida, con todo permisito. Ya pedí el permisito, pero quiero que vean y se adentren y conozcan más cómo es Nono si por dentro. Las casitas, amigos. Sí, bastante lindo, ¿no? Entonces, seguimos por acá. Escuchen el sonido natural por aquí. Tranquilidad total. Marcialo. Sí. Pero ya. Buena régalo. Son decoración, no son jaulas, pero son adornitos, son detallitos que tienen allí de búho y todo eso. Está bastante bonito. Todos lo tienen hace menos. Este lugar es fantástico, fantástico. Y bueno amigos, ahora sí vamos a lo bueno, a la comida. Les voy a mostrar un poquito del restaurante y seguimos. Es bastante bonito. Entramos por aquí la manilla. De aquí la cocina está a cargo del chef Diego Hermosa. Entonces dice por acá el bife amigo. Por acá ya vamos a pedir y les compartimos un poquitito. Bueno, los precios hay bastante variedad amigos. Empanadas, bastantes especialidades, platos fuertes. Y bueno, sí hay desde los dólares, desde los 8 dólares, 16 dólares, 23 dólares, 21 dólares. Para todos los gustos amigos. Para todos los gustos. Sí, sí. El más caro que veo aquí es este que dice rack de borrego que cuesta 22 dólares. Pero como digo, es un restaurante bastante, con bastante calidad y todo. Nosotros hemos comido aquí bastante rico y bueno, encantado de compartirles por acá. Bueno amigos, aquí siempre te sirven esto. Como pueden ver, es chocho, tostadito y un limón. Y bueno, ¿y qué tiene de diferente esto? Pasa que el chocho es netamente fresquito de aquí de la zona, al igual que el tostadito amigos. Todo de aquí es súper fresco de la zona. Bueno amigos, aquí tienen una limonada bastante especial. Como pueden ver, es con este colorcito. Es bien brillante, pero está hecha con limón normal y flor de amaranto. Por eso es que agarra este color. Bueno amigos, aquí está nuestro plato, lo que pedimos. Esto es un filete de pollo. Filete de pollo, filete de pollo. Ah, qué delicia, ¿no? Y este nati que pedió fue un ensalada, el bife amigos. Miren, qué rico. Todo bien decoradito para las niñas, por supuesto, que no ven cómo les encanta. Y este un filete de trucha campestre. Entonces, buen provecho a todos y a comer. Bueno amigos, aquí tenemos... Uy, qué rico, mira. Miren, miren. Bueno amigos, miren por acá. Y uy, mira lo que tiene. Dice que tiene helado de vainilla mora servido en copa acompañado de culis de frutos rojos calientes. Pero miren esto. Bueno amigos, vamos a probar este néctar del quinde. A ver qué tal. No está de mal después de esa rica comida. Un rico postre. Entonces, vamos a ver qué tal. Uy. Wow, lo que es. Mmm. Wow. Wow. Amigos, ya para llevar. Sentí. Sentí algo extraño cuando probé este postre. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Amigos, es algo único que nunca en la vida he probado. Qué rico, es bastante rico. A pesar de que el helado es frío. Hay algo como que está calientito abajo. Qué raro esto, pero está bastante rico. Es como una mermelada que está caliente. Es una mermelada que está caliente. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Bueno amigos, la comida riquísima como siempre, por supuesto. Y bueno, vamos a llegar aquí. Y ahora vamos a mostrarles, amigos. Porque aquí venden unos helados súper ricos. Y como pueden notar, es la locura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas personas vienen aquí, amigos. Porque es bastante especial, de verdad que sí. Bueno, de hecho, yo diciendo que los heladitos y ya mis niñas están por aquí. Sí. Tenemos de pronto heladitos de café. Uy, uy, uy. Mira, aquí están las niñas. Es que ya saben, ya conocen. No les he grabado aquí, pero ya saben, saben hasta dónde están los helados. Bueno amigos, con permisito por acá. Miren, aquí helados para todos. Entonces, bueno, lo personal. Este es de galletas con Oreo. Estos de café que son súper adictivos, amigos. Súper adictivos. Tienen que venir a probarlos. Uy, hola Ani. Hola Ani. Hola. Bueno amigos, yo por supuesto de aquí, disfrutando de esta ricura, paisaje, naturaleza, silencio, relax, hermoso, hermoso Nono. Bueno amigos, desde aquí de Conociendo es más de esta bella parroquia de Nono. Estamos en Suroloma. Recuerda, si te gustó el video, dale a manito arriba. Comenta, comparte, suscríbete al canal. Con muchísimo cariño. Para ustedes, nos vemos en un qué? Próximo video. Uh, uh. Vale, vale. Vale.